Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda de ladrillo que os traigo en el vídeo de hoy, pues unas pequeñas, bueno, pequeñas cosas que he conseguido a lo largo de la semana son de Lego, otras son de Playmobil y otras son pues cosas que he ido consiguiendo así frikis que me gustan pues para mí cotidianas del día a día y una pequeña colección que voy a empezar también estoy loca porque no tengo sitio pero son cosas muy pequeñitas que muera un montón que están muy chulas y que os las voy a enseñar yo os lo iré sacando poco a poco para que le echéis un vistazo pues todas las cosas que traigo pues para mis colecciones pequeñitas pero colecciones si no queréis perderos todo lo que os voy a enseñar pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Esta es la bolsa, ¿vale? donde pues tengo bastantes cosillas y luego tengo aquí pues una caja que es la primera que os voy a enseñar que por cierto he ido a la Lego Stab con ella en la mano y los vendedores me miraban y se reían y les he dicho no, yo es que no, o sea, no es que venga aquí a increparos es que yo soy fan de Playmobil y de Lego y vengo con mi set de Playmobil y vengo a por mis cosas de Lego es lo que he hecho, es lo que he hecho y mirad tenía muchas ganas de conseguirlo sé que es un set que ya salió hace un par de años o así creo es el calendario de adviento, ¿vale? de Playmobil de lo que sería The Back to the Future pero bueno el año pasado no lo veía dije me he quedado sin él porque como que había desaparecido de las tiendas debe ser que se habían acabado y hoy cuando he visitado uno de los centros comerciales quedaba este mirad la caja está un poquito un poquito deteriorada debe de ser que bueno pues que lo tenían en el almacén porque no lo habían vendido y lo han vuelto a sacar y he llegado yo y he dicho me lo llevo mirad son motivos, ¿vale? de lo que sería la película pequeñas secuencias que esto lo que será añadido a mi colección The Back to the Future de Playmobil ya solo me quedaría un set que es el del 4x4 de Martin que si ya me lo compraré más adelante porque hay más de esos todavía la gente no se los ha llevado a mansalvado tiene muchos detalles muy buenos me encanta el poder haberlo conseguido que yo realmente no iba a poner pero es lo que tiene que vas a comprar una cosa y te encuentras este tipo de cosas y las tienes que comprar porque luego si la vuelves a ir allí y lo quieres comprar ya no hay otro de Playmobil que este es un poco lo he comprado por el tema de lo que sería el mundial de fútbol tengo otro Playmobil de la selección española y este es de España pero el traje no tiene nada que ver con el de la selección española pero bueno supongo que tendría que pagar licencias y todas esas cosas Playmobil a la FIFA lo he traído para la colección no lo voy a abrir mirar había de más países pero pues yo he cogido el de España otra cosa que no pensaba comprarla pero que me lo ha encontrado hoy y he dicho me lo tengo que llevar ha sido este cuaderno de Back to the Future para mis apuntes o para lo que me apetezca viene con pegatinas viene con un estuche y no sé con cuántas cosas viene creo que es un blog de notas creo pero no lo sé lo tengo que abrir y ya lo veremos muy fans muy chulo pone notebook será un blog de notas digo yo notebook note libros notas aquí está sobres de la nueva colección de sobres de Lego de la serie 23 que creo que hay dos renos creo y un elfo no sé si me habré equivocado si el vídeo no se hace muy largo lo miraremos al final para que me saque de dudas otra bolsa pica brick con piezas especial halloween o halloween para lo que se venga en mi mente para hacer no os lo voy a desvelar porque ni siquiera sé si lo voy a hacer yo creo que sí os lo voy a enseñar y si no os lo enseño aquí os lo enseño en las redes sociales que aquí os las dejo y haré unas fotillos y unos pequeños vídeos para que veáis pues que diorama he creado o que creación he creado especial halloween de lego mirad son piezas muy básicas pero que vienen genial para lo que son los motivos de halloween aquí tengo las piedecillas que ya os digo que son piezas muy básicas solo que son de color naranja color verde oscuro y color verde putrefacción este set que me encanta o sea está guay está el gato está súper bien hecho que cuando termine de hacer el revisado a lo mejor hago un pequeño apaño y le convierto en mi perrita sisi mirad especial halloween 2022 os lo recomiendo porque está chulísimo y muy bien hecho que normalmente a veces con los animales fallan un poco quitando a los peces está muy guay y ahora vamos con la nueva colección que voy a empezar que llevaba tiempo que yo los veía y yo decía ¿por qué no los colecciono? porque es que graciosísimos son bonitos son de una licencia me encantan y además como son pequeños se pueden coleccionar en un espacio reducido que no es algo ahí que me vaya a ocupar todo de momento los coches minis de Cars los personajes me parecen tan originales también hay versiones más grandes pero yo por espacio he decidido coleccionar los que son minis este aquí lo que sería Rayo McQueen viene con un flyer de estos cromado en color oro y dije pues a lo mejor es un coche especial y por eso está ahí escondido lo desconozco a lo mejor hay muchos por ahí pero yo me estoy flipando pero yo lo he cogido y los otros dos me gustaban mucho y entonces he dicho este es el momento preciso y perfecto para empezar la colección y aquí lo he traído vamos a verlos así más detenidamente todo con su iluminación sus detalles y todas esas cosas aquí tenéis un primer plano de lo que sería el calendario de adviento de Playmobil de Back to the Future para los que sois fans de la película os lo recomiendo mucho porque vienen muchos detalles mirad esta es la caja como os he enseñado el precio lo dejo porque me gusta que venga para en un futuro ver cuánto era su precio cuánto costaba y dónde lo compré en qué centro comercial lo compré no sé cosas que me gustan mirad aquí vemos todos los detalles que vienen de todas las piezas aquí vemos todos los Playmobil de Dog en el oeste cuando está en la máquina del tiempo a Martin vestido de vaqueo con ese traje hortera con Rufo Hortanen cuando se retan los detalles del rifle futurista el perro en esa película era Copérnico la cámara esta está muy bien aquí tenemos la foto la genial foto con el reloj de la torre hicieron la foto y aquí la vemos en versión Playmobil está muy guay pues aquí lo que es la carga para la locomotora alcance la velocidad que tiene que alcanzar para viajar en el tiempo no he abierto nunca lo que es un calendario de adviento de Playmobil así que este año va a ser el primero que la verdad es que tengo muchísimas ganas viene una postal de Playmobil con el reloj de la torre está muy guay también me gusta que lo pone aquí como plus mirad mola un montón esta es para cogerla un marquito y colgarla también como es pequeña pues lo mismo lo hago y aquí pues todas las secuencias que se pueden vienen extras para el coche si lo tenemos y este sería el set que me falta que es el del 4x4 de lo que es Martin es el único que me queda los demás los tengo ya toda la colección estoy encantada me encanta aquí tenéis el cuaderno que he comprado que está muy chulo le he quitado el plastiquito para ahorrar tiempo vamos a ver como es mirar simula lo que es pues no vienen pegatinas como si fuera la carátula de un vídeo VHS y mirar está chulo aquí con las pegatinas como si fuera una cinta mirar y bueno pues aquí pues para apuntar todos mis apuntes de cosas que pues bueno que quiero hacer este no es el del canal este va a ser para otro proyecto mirar si vienen las pegatinas que se las pondré a el estuche de la Nintendo Switch que mirar pinté esto que no está mal pero pero bueno le quitaré las estrellas no sé lo que haré o la parte de atrás le pegaré el DeLorean no sé ya veré qué hago y están muy guays mirar está como en plan retro así back to the future me mola patinete está muy guay aquí para poner el bolígrafo o el apicero está guay no pensaba encontrarme algo así pero bueno siendo fans de la película pues mirar está chulo chulo aquí tengo un pick-a-brick que hacía tiempo que no compraba son piezas muy básicas muy normal no hay ninguna así del otro mundo son ladrillos de 2x6 de naranja de diferente tonalidad como podéis ver un poco luego son planas de 2x1 y luego también he cogido planas de 2x1 de un color marrón plantas así como verdes oscuros este tono verde putrefacto como llamo yo y conos también pues para poner este tipo de hojas y luego pues aquí veis botones de color amarillo que ya tenía y he cogido otros cuantos pues para lo que mi mente está por ahí regulando no hay más piezas vale ya os he dicho que son muy básicas pero son muy importantes pues para lo que quiero hacer ladrillo de 1x1 también cogí digamos que cogí un poco de lo que había disponible de color naranja que no era mucho como podéis ver luego tenemos este set que es precioso gracioso un set con una magnífica idea de los pocos que suele haber de animales es el que me gusta está muy bien construido el gato y el ratón muy graciosos la calabaza también y es un set que sería para tenerlo expuesto literal tenerlo expuesto y bueno pues luego si quieres guardarlo lo guardas puedes tenerlo expuesto en Halloween y luego si lo quieres seguir teniendo expuesto y quitar las calabazas y poner otras cosas hacer como un pequeño diorama también tiene muchas posibilidades es muy bueno este set y por eso lo he traído no ha costado mucho mirad es que está genial la vez que fui al Alecuestor había luego hubo un momento en que no había y este me le llevé le tenían en la caja donde se paga pues me lo llevo porque veía que de vez en cuando escaseaba y la gente se lo está llevando aquí en España para preparar lo que sería la noche de Halloween tener las cositas adornadas y está muy bien el set mirar este pequeño blister los personajes de Cars que hay un montonazo yo he visto la primera película pero hace mucho tengo pendiente las otras dos los coches me encantan sí que es una película que la veo para un público infantil pero los coches me molan siempre que veía los coches quería comprarlos pero con esto de Lego y bueno pues lo que os he comentado antes me daba un poco pues de no saber qué hacer pero cuando vi este dije bueno estos son chiquititos se pueden guardar bien no ocupan mucho son muy simpáticos es que están geniales me encantan originales vamos a tope y bueno hay versiones más grandes estas son las más pequeñas las grandes también me gustaría coleccionarlas pero esas ya ocupan mucho ya sería mucho pero igual que estas son iguales solo que pues en otra escala y está muy guay mira ahí con los ojitos lo que tengo la duda es si abrir el blister y tocarlos y verlos como son luego me da pena porque digo ojo es que también me gusta verlos en el blister pero es que si los tienes en el blister no los disfrutas así que tengo mi duda no sé qué es lo que haré ahora tengo aquí los cuatro sobres que he dicho yo pensaba que eran tres pero son cuatro y creo que son dos elfos y dos renos pero no sé muy bien porque a veces pues el tocar me pone nerviosa más si hay mucha gente en el centro comercial se me hace pesado y no sé si habría acertado así que vamos a ver cómo ha estado mi palpamiento mi tacto si ha estado fino o ha estado un retarder empezamos por el primer sobre vamos a ver vamos a ver pues sí he acertado aquí tenemos otro reno si he acertado ya solo me quedarían dos renos quiero seis porque eran seis renos no cuatro como puso el año pasado en el set de papá noel lego no sé por qué puso cuatro renos poner seis son seis pues aquí tenemos un reno lo armo y lo veis vamos a ver si he acertado para que no se haga pesado el vídeo aquí tenemos otro sobre que no hace falta tijera lo digo si se abre muy fácil pues sí he acertado he estado fina con los renos he estado muy fina con los renos deciros que me he palpado dos cajas sí dos cajas y no había muchos renos figura que más he palpado ha sido el niño jugando o simulando que se hace un robot con cajas de cartón ese era el que más he palpado yo y la guerrera o el guerrero medieval también ese había unos cuantos los renos ya los tengo cubiertos que he acertado luego los armo que serían cuatro y vamos a ver si he acertado con el elfo yo no sé si luego he cogido alguno más que no fuera el elfo pero los elfos porque digo pues para tener los trajes de los elfos porque la cara sería la misma pero eso la cambia la minifigura y punto vamos a ver pues efectivamente he acertado también es fácil de detectarlos ahora os digo como he detectado yo rápido fácil y sencillo estas dos minifiguras a ver que no me quede nada por aquí y vamos a ver si he acertado con el último y os diré que bueno al reno para localizarlo fácilmente pues lo que hacía era buscar la cajita que es algo grande y se puede pues localizar fácil porque si ponemos a buscar los calzazoncitos a lo mejor tenemos la suerte de que lo palpamos pero a lo mejor está metido entre que es el catálogo o entre la bolsa o en alguna parte de la minifigura y no lo localizamos así que acordaros la cajita y si queréis aseguraros pero con eso ya lo tenéis seguro la pieza plana de 2x2 eso es fácil de localizar y luego el elfo también es muy fácil de localizar he acertado si he acertado también es muy fácil y muy rápido de acertar simplemente lo que sería localizando esta pieza a ver que la ponga aquí esta pieza es muy fácil es grande y también es fácil de localizar con eso ya tenéis los selfos si los encontráis de estos había más no era difícil había más pero de los renos es lo que más me han costado encontrar de hecho pues no he podido coger los otros dos y estaban las dos cajas llenas enteritas o sea que no hay muchos renos os lo digo para que lo sepáis todo esto está ido al canal y yo solo iba yo solo iba a comprarme un edredón que el edredón me lo he comprado pero como no es Lego pues no lo voy a sacar aquí y como no es friki pues tampoco y al final pues ha salido todo esto todo esto es que yo no puedo irme a comprar porque si me voy a comprar más ruido hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que a la semana que viene me venga el set que estoy esperando esa cosa especial y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós adiós adiós